Buenos días con Jesús. 13 de junio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos a Ti en este nuevo día con humildad en nuestros corazones. Reconocemos Tu infinito amor y misericordia hacia nosotros y te pedimos que nos acompañes en cada paso que demos hoy. Te suplicamos, Señor Jesús, que nos llenes de Tu presencia y Tu Espíritu Santo. Permítenos sentir Tu cercanía en cada momento y que podamos experimentar Tu paz y consuelo en medio de cualquier circunstancia que enfrentemos. Concede, Señor, que nuestros corazones estén abiertos y receptivos a Tu palabra y Tus enseñanzas, para que podamos crecer en fe y vivir de acuerdo a Tu santa voluntad. En este nuevo día te pedimos que nos dé la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas y enfrentar los desafíos que se nos presente. Danos fuerzas para superar las dificultades y la valentía para seguir adelante, confiando en Tu poder y Tu gracia. Te rogamos, Señor Jesús, que nos ayudes a ser instrumentos de Tu amor y Tu compasión en todo lo que hagamos. Que podamos reflejar Tu amor a través de nuestras palabras, acciones y actitudes hacia los demás. Ayúdanos a ser generosos y bondadosos, a perdonar y a buscar la reconciliación, imitando Tu ejemplo de humildad y servicio. Encomendamos a Tu amorosa protección a nuestras familias, amigos y seres queridos. Bendícelos y guárdalos bajo Tu manto de amor y permíteles sentir Tu presencia en Tu presencia en sus vidas. Te pedimos también por aquellos que están pasando por tiempos difíciles, por los enfermos, por los que sufren y los que se sienten solos. Que Tu paz y sanación lleguen a ellos y que encuentren consuelo en Tu amor incondicional. Gracias, Señor Jesús, por Tu constante compañía y por escuchar nuestras oraciones. Confiamos en Tu amor y en Tu poder para orar en nuestras vidas. Que este día sea una oportunidad para crecer en fe y vivir en comunión contigo. Te lo pedimos en Tu nombre, Jesús nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.